Para mí, clave en este negocio ha sido el ganarme todos los premios por reclutar, por invitar a otras personas. Ese fue el secreto y esa ha sido la clave, ganarme todos los premios que Oriflame los dé, que nos ofrezca para crecer mi negocio. Claro está que el invitar, el traer más gente ahorrándose a consumir el producto, ya sea de wellness o de no beige, de esta manera mi negocio crece. Así que yo no desperdicio ninguna campaña de reclutamiento y me gano todo. Y te cuento que la de hoy está espectacular, termina hasta el viernes, así que tienes tiempo para que consigas ganarte toda la colección y hagas tu carrera en este negocio jugando a ganar, haciendo Oriflame y ganándote todos los premios que haya de reclutamiento. Felicidades y muchas bendiciones.